qué tal qué tal chicos cómo están todos pues hoy les traigo aquí un nuevo vídeo disculpen que la ausencia verdad pues bueno pues aquí les traemos un vídeo más y en este les quiero enseñar un artículo que acabo de obtener ya que el que yo tenía anteriormente pues se arruinó se murió entonces pues decidí comprar otra otra batalla externa pues esto sirve para cargar los teléfonos verdad entonces estoy leyendo bastante buenos comentarios sobre esta marca que se llama grab power ok ahí pueden dejar el link en la descripción para que puedan ver y puedan adquirirlo si ustedes quieren yo lo compré por amazon y me costó alrededor de unos 44 dólares algo así entonces pues no está nada mi impresora no está nada malo la verdad entonces pues bueno aquí está el empaquetado y la verdad es que pues sólo tiene ninguna ciencia más que todo pues quiero enseñarles cómo se ve y algunas de las características entonces en lo que empiezo a abrir esto les voy a hablar un poco de las características eso trae 22 mil mega amperios de capacidad para poder cargar digamos hasta un iphone 10 hasta 4.9 veces dice verdad entonces yo incluso tengo un galaxy 8 y aquí dice que lo puede cargar 4.4 veces entonces pues es justamente lo que yo necesito porque en mi viaje y pues si me conviene pues tener poder cargar el teléfono en lo que voy manejando y mejor dicho en lo que estoy viajando y todo verdad no siempre tengo acceso pues a cargarlo pues vienen los cables tradicionales verdad para poder cargar me imagino yo el cargador y poder cargar también algún objeto verdad me refiero algún teléfono o por alguna tablet entonces pues obviamente esto funcionará con cualquier tipo de dispositivo que se pueda cargar y obviamente una computadora no la vas a poder cargar con esto verdad pero aparte de eso supongo yo que vas a poder cargar prácticamente cualquier cosa ahorita van a ver trae tres puertos para cargarse para poder cargar para por si esto les interesa el 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 como se llama el el output perdón el el como se dice ok esto trae 5.8 amperios o sea prácticamente un teléfono normalmente necesita 1.5 algunos teléfonos necesitan 2 amperios entonces esto trae para cargar hasta 5.8 amperios lo que significa que se pueden cargar tres dispositivos al mismo tiempo y aquí están los tres puertos como pueden ver pues básicamente aquí es donde conectamos el cable del cargador ya pues en este ya obviamente conectamos nuestro teléfono verdad entonces esto básicamente se puede cargar tres teléfonos que digamos que requieran 1.5 cada uno de amperios pero puede cargar fácilmente los tres al mismo tiempo verdad entonces veo que aquí tiene como un botón y con eso por lo que veo aquí dice que tiene de las cuatro barritas tres están encendidas solamente no sé si se logra ver si entonces pues ya viene un poco cargado no sé no tengo nada que pueda cargar en este momento a ver déjenme busco algo ok encontré esos audífonos que incluso pues requieren ese tipo de cable que ya viene no entonces pues vamos a colocarlo solamente para asegurarnos de que funcione por lo menos aquí ya me doy cuenta si funciona o no voy a ocupar cualquiera de los dos cables no importa me imagino que pues este es como para poder cargar tu dispositivo y el otro como para conectar a cargar esto verdad porque esto igual lo cargas con este con este pequeño puerto acá pues ya igual lo cargas esto y lo pones a la pared verdad para cargarlo entonces y me imagino que para eso es el largo verdad entonces y el chiquito es para cargar su dispositivo o visa versa pues yo creo que no tiene ninguna diferencia por lo que veo no trae a veces hay algunos cargadores que en el puerto dice cuántos anteriores puede cargar al mismo tiempo entonces me imagino que éste ha de ser inteligente o sea que básicamente te da el máximo poder para poder cargar lo más rápido que se pueda el dispositivo que está cargando entonces ya lo hace automático tú no tienes que estar ahí pensando bonita siquiera saber qué tipo de amperias amperaje trae tu dispositivo verdad entonces pues lo vamos a conectar y siempre se enciende una lucecita roja bueno ahí podemos ver y también se encendió eso me imagino que se apagará con él después de unos minutos o tal vez se quede encendido bueno pues entonces esto básicamente que puede cargar aquí dice que puede cargar un ipad mini 4 hasta dos veces 2.6 veces y puede recargar y esto se recarga en 11 a 12 horas ok entonces digamos que eso sí toma prácticamente medio día para poderlo cargar completamente pero claro con esto vas a poder cargar tu teléfono cuatro veces o digámoslo así verdad hasta cuatro días consecutivos entonces pues me parece excelentísimo la mayoría de cargadores que hacen lo mismo me decidí por este simplemente pues por los comentarios que tenía tenía buenas reseñas y entonces decidí es mejor agarrar que esa verdad porque no tengo uno que esté que sea bueno y que pueda durarme un buen tiempo creo que trae las características importantes es que trae un regulador de monitorea y regula la temperatura de la batería para que esto no se vaya a sobrecargar además trae un este que no sé cómo se dice en inglés se dice un search protection que básicamente lo que hace es que evita que esto pueda dañar tu dispositivo entonces trae bastantes bastantes funciones que hacen que no vaya a dañar tu dispositivo o que eso se vaya a arruinar verdad entonces a ver qué habrá pasado aquí o es que no lo encendí déjame lo voy a mantener presionado yo creo que lo tengo que cargar por qué a ver ya no me encendió a ver vamos a ver qué pasa y ahorita regreso hay como que se encendió no sé me costó como no sé quizás lo tenía que dejar más tiempo ahí verdad pero bueno ahorita dedique ya se apagaron y esto sigue encendido vamos a ver si me imagino que se va a quedar cargando verdad entonces pero bueno pues entonces se me hace una excelente opción verdad como dije anteriormente hay muchísimos allá afuera no sé si será el mejor o de los mejores pero pues fue el que quise agarrar no me quise complicar buscando hay mucho pues está un poco grande el que yo tenía anteriormente estaba un poco más pequeño igual me cargaba mi teléfono hasta unas tres veces entonces esto se supone que me va a dar mucha más potencia o sea que me va a cargar más más veces pero pues bueno lo voy a probar por un tiempecito igual pues si tengo algún problema o algo les dejo saber de todos modos pues para que no lo quieran para que no lo vayan a comprar verdad entonces pero de lo contrario se me hace un excelente dispositivo la verdad es que bastante simple no hay ninguna magia y trae su bolsita como para andarlo verdad y protegerlo un poco lo cual se me hace bastante bien porque pues yo lo ando yo lo ando siempre en una maleta o algo verdad y pues ahí se puede golpear igual aquí pueden encontrar las instrucciones por si quieren más información y como dije anteriormente ahí les dejaré el link para que lo puedan ver y pues puedan adquirirlo si ustedes quieren verdad entonces pues bueno espero que les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta algún comentario me lo pueden dejar ahí en la cajita de comentarios bueno también les agradecería que le den like al vídeo verdad si es que les ha ayudado y pues también se pueden suscribir no no subo tantos vídeos como me gustaría pero pues cada vez que obtengo algo compro algo y se me parece interesante pues tanto de tomarme el tiempo para poder hacer un vídeo y poder dar buena información verdad espero que se la pase muy bien que dios me lo bendiga y les deseo mucho éxito así que nos vemos en otro vídeo